Este miércoles se llevó a cabo en el Salón de Eventos CORDENAP el evento de presentación del documento final Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 2012-2020 instrumento que representa la carta de navegación que marcará la ruta para el desarrollo de la región en los próximos 8 años actividades en las que fueron convocados representantes del sector público, privado, social y en general todos quienes deseaban conocer detalles respecto al proceso llevado a cabo durante el periodo 2011 y parte del 2012 En el marco de la construcción de la Estrategia Regional de Desarrollo se han llevado a cabo diversos talleres participativos ejecutados en la provincia de Magallanes, Tierra del Fuego, Última Esperanza y Antártica involucrando a toda la ciudadanía, según lo informó el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera entidad ejecutora del documento Al respecto, la intendenta subrogante Gloria Bilicich manifestó que este instrumento es fiel expresión de un proceso de descentralización que en forma participativa ha convocado a los habitantes de la región desde los más diversos roles, sectores, formaciones, a la apasionante misión de construir futuro identificando propuestas capaces de producir cambios en el curso tendencial de los eventos sin otra inspiración que procurar el mayor bienestar de nuestros ciudadanos Además, la intendenta subrogante señaló Bueno, primero partamos de que este ha sido un proceso largo y muy necesitado de nuestra continuidad de un proceso de desarrollo Todos sabemos que para nosotros poder organizar y crecer tenemos que tener ciertos parámetros por cual guiarnos y en eso se ha estado trabajando durante cerca de dos años para plasmar las necesidades y cuáles son, qué es lo que queremos para Magallanes y es por eso que en este plan se están entregando las directrices para que nosotros como magallánicos cooperemos y veamos en qué parte nos podemos instalar para mejor desarrollar nuestra región Es así que hoy fueron presentados los resultados obtenidos durante este arduo proceso El intendente Peñalillo, quien por motivos de fuerza mayor no pudo asistir a la ceremonia hizo ayer una extensiva invitación a todos quienes deseen conocer e informarse respecto a las implicancias de esta Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes y Antártica Chilena 2012-2020 que a partir de este jueves estará disponible en la página web www.magallanes2020.cl en su versión completa y además como informe ejecutivo www.magallanes2020.cl www.magallanes2020.cl